casi todos son team team elegante y yo también soy team elegante pero acá soy totalmente imparcial es como una batalla puede estar compitiendo mi amigo, mi hermano de quien sea, que si le están ganando para mí le están ganando y para mí Saramay, este beef es una locura lo que hizo de verdad no tengo idea si eso es verdad o no es verdad pero la cadena es tremenda la cadena te la prestan los gitanos es una locura es una locura bueno, esto va también a lo que les decía el tema elegante, el tema elegante tiene más variaciones en cuanto al instrumental el tema de Saramay es muy repetitivo en el instrumental es como siempre el mismo es siempre el mismo beat, no tiene tantos cambios pero es tremendo está rico el vino en cartón pero hoy puedo no, como dice si el terreno está sucio no sé qué, entra Ruggeri está rico el vino en cartón pero hoy puedo tomar Don Peri, un saludo para Maxi que te explota por el pelo no amigo, no, no, esa es una locura esa es una locura o sea, no me sorprendo yo estaría pegándole trompadas a la mesa si fuese la primera que escucho esto pero esa barra es una locura es una locura, amigo lo meó, ahí lo meó perdón, ahí ahí, en esa barra lo mea digan lo que quieran digan que es una boludez digan que no tienes esa barra lo meó lo meó, amigo Saramay caen canas porque sale una foto con Naka 47 con los fierros con todos los narcotraficantes ahí recontra mega picante gángster San Andrea GTA mundial y elegante lo demoraron porque estaba sacando esa foto sin barbija esa barra es una locura amigo por incitar al desorden por sacarse fotos sin barbijo amigo te dice preso con los narcos pero vos por no llevar barbijo es una locura para mí ganó Saramay hasta ahora gente ganó Saramay pero para para falta el minuto de vuelta elegante falta el minuto de vuelta elegante porque arrancó elegante el minuto libre tirando flow ahí freestyle viste bro pum pum pam y le entró mecha todo tryhard el minuto de respuesta respondiéndole una por una entonces falta el otro minuto todavía falta un minuto más todavía para mí desde mi punto de vista falta una respuesta más todavía Sorry no por favor no Gracias por ver el video